España a las tierras del amor, no es imposible que el río hoy será, hermoso paraíso sin igual, por eso se arrepentará, que viva España. Por eso se arrepentará, que viva España, por eso se arrepentará, que viva España es la mejor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!